La malla, nosotros creemos que viene de Portugal. En el ayuntamiento de Puente Caldelas se juega desde hace muchísimo tiempo. Este juego consiste en lanzar un disco de unos 800 gramos de peso desde un bolo a otro que están distanciados entre ellos unos 14 metros. El juego inicial es de equipos de tres personas. Lo fuimos modificando a lo largo del tiempo, jugamos de dos personas o incluso individual porque la despoblación así lo obliga y para no perder la tradición del juego. El sistema de puntuación es el que es capaz de derribar el bolo, vale dos puntos y el que queda más cerca del bolo vale un punto. Sí que cabe destacar que dentro del juego, que aunque es un juego muy sencillo, sí que según el tipo de jugador hay distintos tipos de tiradas. Unos tiran muy al ras del suelo y el disco va rastreando por el suelo como se juega en terreno de barro, a lo mejor tres o cuatro metros y otros tiran muy aéreo que la malla le queda pegada al palo y le dan. Hay distintas estrategias y formas y cuando se juega con equipos, por equipos de tres jugadores, sí que es muy importante que la última persona intente quedarse lo más cerca posible que es lo que le llamamos jugar al punto porque si no tiras con el bolo hacer el punto que es quedarlo más cerca es muy importante para el juego y para poder ganar la partida. ¡Vamos! 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 En la Asociación de Vecinos de la Insua, lo que nosotros hacemos para mantener la tradición es habitualmente jugar los domingos por la tarde en un campo que tenemos habilitado en el local de la Asociación de Vecinos. después organizamos puntualmente campeonatos como el que se celebra durante las fiestas patronales. ¡Ahora, mira! ¡Ahora tengo la acción! ¡Qué bueno eres! ¡Papá! 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 ¡Papá!